Solo tú, solo tú I remember the day I was running away and found you I was drifting away, I was going straight into you Dios, tú me dices que me amas Pensabas de mí cuando tu vida entregabas No puedo olvidar el día que me rescatabas Quien como tú, como tú Jesús Solo tú puedes salvar mi alma Cada una de mis tormentas tú las calmas Todas mis heridas tú, solo tú las sanas Sí, solo tú, solo tú Jesús I am a mista, your power and perfection God, I need you, God, peace, I need your direction I receive your perfect gift, which is salvation Your love for us across, it's a perfect demonstration I remember the day I was running away and found you I found you I was drifting away, I was going straight into you You came to my rescue Dios, tú me dices que me amas Pensabas de mí cuando tu vida entregabas No puedo olvidar el día que me rescatabas No puedo olvidar el día que me rescatabas Quien como tú, como tú Jesús Solo tú puedes salvar mi alma Cada una de mis tormentas tú las calmas Todas mis heridas tú, solo tú las sanas Sí, solo tú, solo tú Jesús There was a day when I was lost, but then you filled me You pulled me from the dark now, your shining lights surrounds me You picked me up from the ground, your love abounds for me Jesus, you saved me Solo tú entregaste tu sangre preciosa sobre la cruz Sobre la cruz Mi vida salvaste, cambiaste y entró la luz Nueva vida y destino caminas junto a mí Y no lo puedo negar que lo debo todo a ti Dios, tú me dices que me amas Pensabas de mí cuando tu vida entregabas No puedo olvidar el día que me rescatabas Quien como tú, como tú Jesús Solo tú puedes salvar mi alma Cada una de mis tormentas tú las calmas Todas mis heridas tú, solo tú las sanas Sí, solo tú, solo tú Jesús Dios, tú me dices que me amas Pensabas de mí cuando tu vida entregabas No puedo olvidar el día que me rescatabas Quien como tú, como tú Jesús Solo tú puedes salvar mi alma Cada una de mis tormentas tú las calmas Todas mis heridas tú, solo tú las sanas Sí, solo tú, solo tú Jesús Solo tú, solo tú No tengo nada Escaño como tú, como túWWW